amigos de youtube cómo están muy buenas para todos bueno en esta oportunidad les traigo lo que es la reacción del review la prueba como quieran llamarlo del televisor rca de 43 pulgadas smart tv que viene con sistema operativo android ese que les mostré hace unos días nada más en el unboxing bueno ya lo tengo acá listo conectado a internet en el cuarto de mi en el cuarto de mi nena y lo tomé acá el cuarto para hacer este videito y mostrárselo si ustedes están pensando en comprarse un televisor smart que no sea de gama tan alta pero que sea bueno o sea no es un no tiene tecnología oled y demás es full hd led full hd pero es de 43 pulgadas es un tamaño más que aceptable y cuando hablamos de que tienen tecnología android entonces quiere decir que tenemos mucha compatibilidad a qué me refiero con la patria compatibilidad vamos a poder descargar aplicaciones directamente desde play store ahí está si pueden verlo ahí ahí está vamos a poder descargar juegos play store películas y demás todo lo que tiene para brindarnos el sistema operativo android un sistema operativo android original ojo porque hay televisores que vienen con sistema operativo android que no es original entonces nos cuesta descargar aplicaciones tenemos que hacerlo mediante apk y es un lío perdemos tiempo y a veces se nos cuelga no nos cargan las aplicaciones etcétera etcétera con este no tendría que sucedernos eso bueno empecemos este es el este es el este es el control se los mostré igual ven que tiene accesos directos ahí se los muestro está bueno ahí la marca y el control un control sencillo de plástico livianito bueno no mucho más que es bueno ahora vamos a vamos quiero mostrarles esta es este es el menú que viene predeterminado no le no le descargué nada no le instalé nada creo que netflix inicié sesión en netflix y en youtube kits si no me equivoco nada más que es este es el inicio se apretan home y le sale esto acá nosotros vamos a poder encontrar las aplicaciones están algunas de las que están instaladas acá tenemos notificaciones le damos ahí nos abre las notificaciones que nos dice a ver qué te parece la pantalla de inicio de la tv nuevo aspecto de la navegación etcétera etcétera le damos para atrás acá tenemos entradas todas las entradas que trae el televisor y acá tenemos la conectividad le damos clic ahí tenemos wifi en este caso tenemos telecentro también es un videíto del telecentro también para que lo vayan y lo vean wifi de los vecinos añadir red nueva búsqueda simple wall wall ethernet y demás ethernet esto es cuando lo conectamos mediante cable directo desde el router tiene entrada para rj45 o algo así es cable de red y acá tenemos ajustes cuenta de inicio aplicaciones etcétera 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 mandos y accesorios ahí tenemos para poder colocarle algún dispositivo bluetooth algún teclado algún mouse alguna cosa de esas para poder navegar quizás nos pueda servir porque navegar con un control remoto es un poco más complicado entonces le conectamos un mouse un teclado y vamos a poder descargarnos un navegador un buscador de internet y vamos a poder navegar tranquilamente bueno acá tenemos play store para descargar aplicaciones a ver si inicia sesión en play store quiero mostrarles ahí salgo yo en reflejo ahí está si tenemos play store ya iniciado sesión vamos a poder descargar un montón de aplicaciones que están disponibles para android tv google met para las reuniones ahí está tenemos star plus paramount juegos estos juegos son compatibles con el televisor están buenos pueden probarlo y muchísimas aplicaciones más de música bueno de cualquier índole está como pueden ver es bastante dinámico o sea no no vemos que se cuelga por ahora funciona de maravilla bueno volvemos al inicio que más tenemos tenemos los recomendados de youtube según lo que veas siempre tenemos acá también los recomendados de youtube kits y los recomendados de tus aplicaciones que siempre vayas viendo acá puedes personalizar la pantalla de inicio donde vas a poder agregar accesos directos etcétera etcétera y enviar comentarios esto por enviárselo al soporte de android si hay algo que no te gusta lo puedes mandar ahí y con suerte te pueden responder que más tenemos por acá sigamos buscando que tenemos pantalla de inicio nuevo aspecto de navegación más sencilla no sé qué es eso y bueno básicamente este es el sistema android lo que quiero mostrarles igual es el apagado del encendido vamos a ver cuánto tarda la tasa de refresco vamos a apagarlo ahí está apagado ahí estoy yo y ahora vamos a ascenderlo mira vamos a ver cuánto tarda más o menos uno entre dos y tres segundos ¿no? otra vez apretamos uno ah bueno ahí fue rápido apagamos una vez más apretamos uno bueno un segundo como lo vieron la verdad bastante rápido no hay que no hay que esperar mucho es una buena velocidad creo yo ¿no? qué sé estamos a investigar juntos un nuevo aspecto de navegación más sencilla detalles un nuevo aspecto de navegación más sencilla esto es algo nuevo seguramente de alguna es una actualización de android pero ya estamos en el nuevo aspecto de navegación más sencilla es esto básicamente claro entrás y tenés directo las aplicaciones y listo vamos a entrar a una aplicación para ver qué onda cómo reproduce y demás entremos a netflix entramos a netflix ay perdón ahí está la imagen no sé si se ve en la cámara pero es bastante nítida no creo que la cámara que la cámara de mi teléfono haga ustedes puedan notar eso pero es la verdad que es muy buena cámara ahí entramos entremos al mío van a ver mi contenido ahí un poquito está bueno eso depende también del internet ¿no? que ustedes tengan está tardando un poquito en entrada esperemos 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 yo tengo un wifi de 50 megas ahora ahí está me pareció extraño no sé si es por el internet o es por la aplicación bueno eso va a ser claro ahora ¿no? bueno reproduzcamos un contenido cualquiera uno rápido Rina uno que no tenga copyright este a ver que no tenga una música ver episodio 1 reproduce rapidito vamos a otro contenido este ver episodio 2 ver temporados no sé por el momento no se pixela tampoco se cuelga así que vamos bien tenemos calidad full hd acá ahora vamos a hacer una prueba de fuego en youtube también para que vean esa aplicación le damos inicio vamos a darle inicio le di configuración perdón ahí está vamos a youtube a ver que tenemos acá a ver que tenemos acá está tardando un poquito en entrar las aplicaciones pero creo que es por el internet porque cuando reproducí el contenido lo reproducía bien a ver vamos a ver un video que le vamos a bajar el volumen para que no se escuche vamos a darle ahí vamos a exigirlo un poquito le damos acá le damos ahí arriba vamos a ver la calidad de imagen calidad 1080 premium tasa de bits mejorada a la miércoles está con la mejor calidad de imagen del video y como podemos ver chicos la verdad reproduce bastante bien bueno recuerden que este televisor trae conectores usb hdmi rj45 para internet o cable lan de 43 pulgadas el marco es bien delgadito a diferencia del otro televisor que tengo que les mostré que es el admiral que pueden ver el video hoy también el otro es de 58 este es de 43 pero la verdad funciona de maravilla así que ya saben quería mostrarles un poquito de este televisor para que ustedes si están en duda ahí tengan el empujo final para comprarlo porque la verdad que está bastante bueno igual voy a subir otro video dentro de un mes más o menos para ver qué tal no fue si no empezó a lentearse si no se empezó a apagar o a colgar las imágenes los videos no tengo problemas con el internet etcétera 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 así que si les gustó el video si quieren alguna otra que les muestre alguna otra cosa de este televisor pueden hacerlo escribiéndome ahí en los comentarios no se olviden suscribirse no se olviden dejar su like me ayudan mucho y agradecerles a todos otra cosa que me olvidaba antes de irme las patitas son bien a los descortados bien a los laterales a diferencia del otro televisor que viene más al medio pero bueno ahí está con ustedes el televisor Smart RCA de 43 pulgadas Smart Android el modelo ahí está en la descripción si les gustó comprenlo que es la verdad te lo recomiendo